En la salida para el jugador Zavala, espera Luciati por la banda izquierda, prefiere dársela para Menos y la banda derecha Nuevamente sale Aguilera, Aguilera que lo pone con Zavala, Zavala que va la carga y va Tigre, va Tigre, va, la tiene hacia atrás El jugador Armoa, la va levantando para Armoa, Armoa la baja y abre bien la cancha por Ortega Va a meter el centro, que continúa el Astro, ¡Retegue! ¡Gol! 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 ¡Detiene! ¡Retegue! El chapa que termina convirtiendo el gol Es ni más ni menos de Tigre Y se podía venir, ¿eh? Sabíamos que en el área es un experto Mateo Retegui que se lo festeja de cara a la gente de Belgrano en 25 El partido es de Tigre, 1 a 0, Manuel ¡Gran testazo, eh! Centro Lucas Menosi El punto, el penal milimétrico Entre los centrales, entre Novaret, Tiguel y Codori Nada pudo hacer Vicentine Cabezazo inapelable Del 32 Seguramente va a tener revancha en Boca Hoy, si tuvieron el CNS Es candidatazo a ser titular Veinticero, hasta hasta donde pudo, a ver Es justicia, creo, en fegureira